Hola, bienvenidos a mi canal. Antes de empezar, quiero aclarar algunas dudas. Estoy trabajando en los videos de Grey's Anatomy y Cazadores de Sombras, además de otras series y películas. Muchas gracias por ser pacientes, les prometo que voy a estar subiendo todo lo que me piden, así que si tienen otra sugerencia pueden dejarla en los comentarios para saber qué les gustaría ver próximamente. Este vídeo me lo pidieron mucho y siempre me dejan comentarios preguntándome esto, así que decidí hacer un vídeo explicativo para que se les vayan todas las dudas. Aclaro que esto lo confirmó la escritora y la propia historia lo dice. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Bueno, como saben cada vampiro tiene su don, aunque hay algunos que no tienen. Este no es el caso de Bella Swan o Jasper Hale. Ambos vampiros tienen dones muy poderosos. Además de tener habilidades de vampiro como velocidad, fuerza, entre otras, tienen estos dones únicos que ya venían de sus vidas como humanos y se potenciaron en la transformación. Como Jasper era carismático en su vida como humano, cuando se transformó en vampiro obtuvo el don de patoquinesis. Él puede sentir y cambiar las emociones de los demás. Aunque debe tener cuidado cuando usa su don constantemente para no crear una falsa realidad. Es decir, él no puede estar todo el tiempo afectando a una persona porque si no esa persona va a creer todo el tiempo que está feliz o triste o enojado o lo que sea y eso podría afectar a su vida diariamente y podría tener graves consecuencias. Y por otra parte Bella demostró en su vida humana su don. Recuerden que Edward no podía entrar a su mente y los poderes de algunos vampiros no funcionan en ella. Todo esto lo vimos en su vida humana y esto se debe a que ella tiene un don mental. Este poder le permite protegerse de los demás y también proteger a los suyos. Obviamente esto lo vimos cuando se convirtió en vampiro y desarrolló más su poder. El poder de Edward, Aro, Jane, Alec, Safrina, Kate y otros vampiros no funcionan en Bella. El poder de Bella proviene de su deseo subconsciente de proteger su mente por encima de todo y es por eso que el escudo es tan difícil de extraer. Su padre Charlie muestra una forma menos desarrollada de este escudo. A Edward en ocasiones se le dificulta saber qué está pensando, pero su escudo no es tan cerrado como el de Bella. Ellos dos son muy parecidos, pero aunque el don sea similar, nunca va a ser el mismo. Porque cada poder se desarrolla dependiendo de la persona y cada persona es única, así que sus poderes también lo van a hacer. Pueden ser parecidos, pero jamás iguales. Aunque el escudo de Bella es poderoso, tiene muchas limitaciones. Como por ejemplo, no tiene efecto contra un ataque físico, lo que facilita que un enemigo invada su escudo muy fácilmente. Aparte, no todos los dones afectan a la mente y ahí es cuando Bella pierde. La mayoría de dones afectan a la mente, como el poder de Edward, Aro y otros vampiros. Es por eso que Jasper es uno de los pocos que pueden afectar a Bella sin ser bloqueado por su escudo mental, ya que su poder en realidad puede influir en los sentimientos de las personas, en vez de crear una ilusión que afecta a la mente. Entonces, como Jasper afecta en los sentimientos, Bella no tiene como protegerse. Jasper con su don puede ponerte feliz, hacer que te calmes y muchas cosas más. Un detalle que conocemos en el libro Sol de Medianoche, donde se conoce la historia desde la perspectiva de Edward, es que en esta escena, que están viendo en pantalla, Jasper usó su don para confundir a James, Laurent y Victoria para que crean que Bella también era vampiro. Obviamente no funcionó porque su aroma la delató. Así que ya saben, Bella tiene un escudo que protege su mente y cualquier vampiro con un don mental no puede hacerle daño, ya que ella tiene su escudo. Otro dato es que Jasper se conecta mucho con Bella en Amanecer debido a que ella está constantemente feliz por su transformación y además la protege porque es una neófita y no quiere que se descontrole. Así que estos dos personajes se unieron más a partir de todo esto. Recuerden que estos dones se potencian en la transformación y requieren mucho trabajo desarrollar estos dones. Es justamente que más tarde Bella se da cuenta que además de protegerse, puede proteger a otros. Además, al final de Amanecer parte 2, pueda retirar su escudo y hacer que Edward finalmente entre a su mente. Sé que este vídeo es cortito y en estos días voy a subir más vídeos respondiendo a sus dudas, como por ejemplo el don de Renesme. No olviden dejarme un comentario contando qué don les gusta más, el de Jasper o el de Bella. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!